Sabe que lo bueno no sale barato Sabe que lo bueno no sale barato Sabe que lo bueno no sale barato La cosa está mala, pero la 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 Nos la pedimos buscando Luchando con el día a día Esta manía, mira, y el papá te bajo Y yo quiero estar en casa Haciendo nada Si no me llamas te llamo Acércate que hay alegría Mi regina, me llamo partidurando Mira como va que se mueve Como subió a la vallera Mira como se mueve de la mujer Mira como se despega Sabe que lo bueno no sale barato La cosa está mala, pero la la Mira como se mueve de la mujer Sabe que lo bueno no sale barato Sabe que lo bueno no sale barato No tome no me toque de ver con tu bajo Sabe que lo bueno no sale barato Tranquilo para la vallera que igual con tu chaco Sabe que lo bueno no sale barato Pero de la alta No la seguimos buscando Prepárate que todavía A mí me pasa cosa Mira que está cocinando La cosa está vista ¿Qué pasa, linda? Mira que la reina Lábreme la pista La cosa está abierta Y mi buruco me a la limpa Se me lleva el palito La quise de la cinta Cierra, cierra A la nariz Mira como se mueve de la primavera Pasa como se La manate Siempre pa'lante La Cubano como siempre Está muy guajita Las penas que a mí me matan son tantas que se atropellan Y yo le voy a dar la entrada, se atropellan las aotas y por eso No es la que maltrata ni mal, vamos a sentirlo chévere Cógale bien el compás, vamos a sentirlo chévere Ya no se me preocupa tanto, vamos a sentirlo chévere Seca tu cuerpo a bailar, vamos a sentirlo chévere Es peligroso el sofá si no hay dinero en casa Ya sabe lo que pasa, se va llenando el buzón de ofertas y facturas La cosa está tan dura, vamos queriendo gustárselo como Dios manda Entre llorar que gase y disfrutar que nutre al corazón de esperanza Cógale bien el compás, vamos a sentirlo chévere Cógale bien el compás, vamos a sentirlo chévere Ya no se me preocupa tanto, vamos a sentirlo chévere Saca tu cuerpo a bailar, vamos a sentirlo chévere La vida es una nada más, ¿sabes qué significa? Por si solo se explica, se pide el tiempo viviendo pasado y futuro ¿Pa' qué? Pa' que presente oscuro vida y a la tía de espacio, la fortuna se hace Pase lo que te pase, que de gozar y amar el corazón no descanses Oye que goce y que aguante y pena que matara, vamos a sentirlo chévere Cógale bien el compás, vamos a sentirlo chévere Ya no se me preocupa tanto, vamos a sentirlo chévere Y saca tu cuerpo a bailar, vamos a sentirlo chévere Vivir feliz se requiere, chévere Lo que se quiere con lo que se tiene, chévere No me lo dudes cariño, chévere Que dan los besos de tu boca a la mía, chévere Que me llame lo que bebé, chévere Aunque se acabe el dinero, chévere Ese dinero que si bien se va, chévere Verás como vuelve, chévere Como el percito de la noche, de aquel día Que las cosas cada vez que no te enteres, chévere Las cosas son como son, pensarte bien, chévere Que se hace lo que se pueda, chévere Si se quiere, si se quiere, chévere Que saludable para hacer, chévere Todo es para hacer lo que debes, chévere Buena manera de tomarte, chévere Responde en tu parte y mira bien, que sucede Ese pasito de tu movimiento, chévere Pasito bueno porque me interviene Por el tarde de la noche, de aquel día Con ese beso, camarada, que esto es chévere Y sin protestar a la vecina, que su mano se mueve Así que quiero verte toda la chanda Tú no me digas, como dice, chévere Tú no me digas que no te conviene Si tú estás chévere, chévere, chévere Si no te acerques, chévere Si me pongo a la paga, chévere ¿Cómo está que hay aquí para compá? Voy a romper, chévere ¿Cómo dice? No te acerques, chévere Hay lágrimas, lágrimas, lágrimas Te levantar Vamos a sentirnos chéveris 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 Vamos a sentirnos chéveris